Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corazón Los que intentan se han ido muriendo Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que me lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten Que no sufro Que no sufro y que me ha hecho Un gran pavor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Y en los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Dile por ahora a tu padre y madre Que si ellos nunca El amor los paró Y si se apagaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no está culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres Y yo me quiero La puerta negra sale sobrando